Hola queridas ardillas, el día de hoy, 27 de octubre de 2024, se reveló la primera parte de un mural excepcional. Este proyecto, liderado por la Asociación Cultural Oro de Motocintla, busca plasmar la historia y la identidad de nuestra ciudad en un arte monumental. En esta primera sección del mural, podemos ver escenas representativas de nuestros orígenes y el desarrollo de motocintla. Cada color y figura cuentan una historia que conecta el pasado con el presente de esta maravillosa comunidad. El mural es el principio de nuestros orígenes, entonces está plasmado lo que es el maíz. Pues el proceso que llevamos a hacer este mural fue empezando por una planeación, investigando. Muchas gracias amigo Jesús Adrián por este espacio. Primeramente déjame contarte que este proyecto que nosotros le hemos llamado el Megamural, va a constar en su etapa final de aproximadamente 112 metros cuadrados. Ahorita estamos en la primera etapa, inaugurando la primera etapa del mural, que le llamamos nuestros orígenes aquí precisamente porque nos remitimos al origen de Motocintla desde la mitología del pueblo maya, lo que es la llegada de San Francisco, la hacienda ganadera y bueno, un poco de cada una de estas escenas que nos remiten a un pasado histórico bastante lejano. Pues fue algo muy bonito, una experiencia que jamás la voy a olvidar, aprendí nuevas técnicas en cuestión de la pintura. Las dificultades que tuvimos nosotros para poder desarrollar este mural fue las inclemencias del tiempo, también problemas de seguridad, todo eso se nos presentó, los beneficios que tuvimos, pues aquí lo están ustedes observando, se logró realizar el mural. Pues yo en el Grupo Oro de Motocintla soy músico, pero como me gusta estar inmiscuido en las actividades, me atrevía a meter mano en los bocetos y en la dibujada y en la pintada de algunas de las escenas. Muchos de ellos me apoyaron dándome sus sugerencias, dándome consejos de cómo pintar o cómo hacer cierta mezcla de los colores y pues fue una experiencia muy bonita en la cual voy a continuar haciéndolo en los siguientes bloques. Hola, ¿qué tal Adrián? Mucho gusto, buenos días. Mira, pues yo creo que aquí lo que sucede es de que entre todos vamos aportando algunas ideas a favor del que escuchamos, nos platicamos. Hay una cofraternidad que permanece desde hace dos años y que en este 2024, justamente ayer sábado 26 de octubre, se logró presentar este mural que nos llena de mucho cariño, de mucho amor porque representa lo que es motociclo. Fue una obra bastante divertida la hacerla, la hicimos con mucha pasión, con mucho amor. Es hecho por varios amigos que la verdad sí se integraron bastantes, incluso hasta niños y niñas que vinieron a plasmar alguna y se les da la oportunidad. Hay niños que vienen y salían de la Casa de la Cultura y querían, sí, píntale, porque era un espacio, es un mural para todos, es una técnica que se le usaron entre todos y sí agradecemos también a las personas que nos ayudaron. También pedir que los niños les inculquen más la educación de pintura para que ellos vayan practicando, es un bonito arte, se disfruta hacer el arte y también cuando una vez esté la pared o la pintura hecha una obra terminada, es una satisfacción. Fueron 22 días que se estuvieron pintando en todas las tardes, de 4 a 9 de la noche y pues se logró finalmente esta primera parte, para nosotros muy significativa porque ya aquí para adelante sentimos que vienen otras etapas también bonitas de motociclo. Entonces cada escena tiene un porqué y un momento histórico enmarcado. Por lo menos desde el inicio hasta el final del primer bloque tenemos al final una leyenda que habla del orden de motocicla. Cada parte está perfectamente cuidada y obviamente se le dio la libertad a los artistas para dentro de la idea plasmar lo que ellos querían. Pretende que a futuro podamos tener dos etapas más en las cuales se pueda mostrar la etapa premoderna o la etapa contemporánea. Motocicla se decreta ciudad hace muy poco tiempo y entonces en la primera parte hemos visto ya el origen mítico, lo que nos reúne como leyenda. Vamos a pasar a la siguiente etapa en la cual se pudiera mostrar ya el desarrollo del transporte y de la aviación en motocicla que hace escasos 50 años era una realidad y a futuro también pretendemos mostrar lo que sería ya la etapa en la que ahora nos encontramos que es en los años 2000 y los amigos han estado instruyéndose de manera permanente en los diferentes libros que abordan la historia de Motocicla que las podemos encontrar en la biblioteca. Han estado abrevando del conocimiento que nos ofrecen los libros históricos. Pido de favor a la gente es de que los niños, los jóvenes, todo, que cuidemos todo este patrimonio que estamos haciendo porque de verdad es algo difícil para realizarlo y además de eso queremos nosotros que todas las personas sepan nuestra historia de Motocicla por medio de este mural. Un pueblo que conoce su historia pues es un pueblo que se siente identificado con él y se considera parte de él entonces una de las principales funciones es precisamente crear la identidad del motocicleto que se sienta orgulloso de la tierra donde nació y en la cual vivimos que además pues es un pueblo muy hermoso Motocicla con su clima, con su gente y cada uno de los elementos que lo conforman. Que lo cuiden porque es el trabajo de nosotros para todos y que les enseño a la juventud, a los niños, que preserven este tipo de murales porque quizás les va a servir hasta para una tarea, ¿no? Entonces que lo preserven y lo cuiden porque en belleza es un lugar muy instagrameable, ¿no? Que no solamente lo vean sino que también se retraten puesto que Motocicla al igual que otras cabeceras distritales es una ciudad valiosa e importante que ya cada vez más se están incorporando los artistas a esta asociación las puertas del oro de Motocicla abiertas para todos los artistas independientes que comulgan con la divulgación del arte, la ciencia y la palabra. Este mural es sobre el comienzo de un proyecto que continuará pintando la historia de Motocicla en las paredes de esta escuela. Agradecemos a la Asociación Cultural Oro de Motocicla y a todos los que han sido parte de esta obra. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones para ver al avance de este hermoso mural que conecta el pasado, presente y futuro de nuestra ciudad. Hasta la próxima, amigos.